A continuación se dibujará un elipsoide de ecuación z al cuadrado entre 4 más x al cuadrado más y menos 3 al cuadrado entre 9 igual a 1. Este se reconocerá pues en su ecuación los tres términos cuadráticos son positivos y su suma debe ser 1. El centro del elipsoide corresponde al punto 0,3,0 y se calcula con los valores de x, y y z que hacen 0 cada uno de los términos cuadráticos. Para realizar la gráfica de la superficie se realizará el cálculo de las ecuaciones de las trazas. Para el elipsoide nos interesan las trazas que pasan por el centro. La traza con el plano x igual a 0 se calcula sustituyendo x igual a 0 en la ecuación de la superficie, con lo que se obtiene una elipse de ecuación z al cuadrado entre 4 más y menos 3 al cuadrado entre 9 igual a 1, que es una curva que se dibujará en el plano x igual a 0. La traza con el plano y igual a 3 se calcula sustituyendo y igual a 3 en la ecuación de la superficie, con lo que se obtiene una elipse de ecuación z al cuadrado entre 4 más x al cuadrado igual a 1, que es una curva que se dibujará en el plano y igual a 3. Y por último, la traza con el plano z igual a 0 se calcula sustituyendo z igual a 0 en la ecuación de la superficie, con lo que se obtiene una elipse de ecuación x al cuadrado más y menos 3 al cuadrado entre 9 igual a 1, que es una curva que se dibujará en el plano z igual a 0. Normalmente con dos de las tres trazas es suficiente para poder dibujar un elipsoide, sin embargo en este ejemplo mostraremos las tres trazas. Para realizar el dibujo se construye un sistema de coordenadas adecuado para representar la superficie, para ello se debe tomar en cuenta el centro del elipsoide y los extremos de los ejes mayor y menor de las elipses que conforman las trazas. La traza en el plano x igual a 0 corresponde a una elipse en las variables y y z. Para dibujarla primero se ubica el centro en el punto 0,3,0. No es una casualidad que el centro del elipsoide coincida con el centro de las tres elipses que se dibujarán. Luego se dibujan los extremos del eje mayor que en este caso es paralelo al eje y, por lo que nos desplazamos a partir del centro tres unidades a la izquierda en el punto 0,0,0 y tres unidades a la derecha en el punto 0,6,0. Para los extremos del eje menor nos debemos desplazar a partir del centro en la dirección del eje z, dos unidades hacia arriba en el punto 0,3,2 y dos unidades hacia abajo en el punto 0,3,-2. Ahora se dibuja la curva que pasa por estos cuatro puntos, la cual es una elipse dibujada en el plano x igual a 0. La traza en el plano y igual a 3 corresponde a una elipse en las variables x y z. Para dibujarla se trasladan ejes paralelos a x y z pasando por y igual a 3. Sobre estos ejes estarán colocados los ejes mayor y menor de la elipse. El centro de la elipse es el mismo centro del elipsoide. Luego se dibujan los extremos del eje mayor que en este caso es paralelo al eje z, por lo que nos desplazamos a partir del centro dos unidades hacia arriba en el punto 0,3,2 y dos unidades hacia abajo en el punto 0,3,-2. Para los extremos del eje menor nos desplazamos a partir del centro en la dirección del eje x una unidad hacia atrás en el punto 0,3,0 y una unidad hacia el frente en el punto 1,3,0. Ahora se dibuja la curva que pasa por estos cuatro puntos, la cual es una elipse dibujada en el plano y igual a 3. La traza en el plano z igual a 0 corresponde a una elipse en las variables x y y. Su centro es el mismo centro del elipsoide como en los dos casos anteriores. Luego se dibuja los extremos del eje mayor que en este caso es paralelo al eje y, por lo que nos desplazamos a partir del centro tres unidades a la izquierda en el punto 0,0,0 y tres unidades a la derecha en el punto 0,6,0. Para los extremos del eje menor nos debemos desplazar a partir del centro en la dirección del eje x una unidad hacia atrás en el punto menos 1,3,0 y una unidad hacia el frente en el punto 1,3,0. Ahora se dibuja la curva que pasa por estos cuatro puntos, la cual es una elipse dibujada en el plano z igual a 0. Por último se pueden dejar en línea punteada las líneas del elipsoide que pasan por detrás para dar una mejor perspectiva a nuestra superficie cuadrica.